Bienvenidos a una cápsula de bienestar laboral. Mi nombre es Daniel Mecino y soy el director de Yoga en tu Empresa. Hoy toca hablar del libro del mes. Estas recomendaciones las puedes escuchar en vivo en el noticiero que conduce y dirige el periodista Julio Astillero de lunes a viernes en un horario de 1 a 3 de la tarde por Grupo Radio Centro. Así que sin mayor preámbulo, hablemos de libros. Y es que uno de los géneros que más atraen a los lectores en México son los libros de divulgación histórica. Y tal es el caso del título En Casa, escrito por el historiador y autor americano Bill Bryanson y publicado por RBA. ¿Por qué leer este libro? Uno de los aspectos que más disfruté de su lectura es este enfoque que hace este historiador a partir del principio básico de la arqueología y es comprender las distintas etapas de la humanidad a partir de la reconstrucción de la vida cotidiana. Bryanson llegó a la conclusión de que hemos dedicado mucho más tiempo a estudiar las batallas y las guerras que a reflexionar sobre aquello que es la historia. Y no es otra cosa que montones de gente haciendo cosas normales, comiendo, durmiendo y tratando de vivir con más comodidad. Disponible en encuadernación rústica y formato electrónico, el libro de 672 páginas de Bryanson, quien actualmente radica en el Reino Unido, nos lleva por un entretenido viaje dentro de su propia casa para contarnos que la mayor parte de los principales descubrimientos de la humanidad se encuentran en nuestros hogares. El autor afirma, echando un simple vistazo a mi casa, me quedé sorprendido y también algo horrorizado al darme cuenta de lo poco que sabía sobre el mundo doméstico que me rodeaba, afirma el también autor de varios libros de viaje. En los 19 capítulos que con gran habilidad Bryanson dedica a las partes que conforman una casa como la cocina, la despensa, el comedor, los pasillos, la escalera, etc. Le dan el pretexto ideal para indagar sobre el origen de absolutamente todo, desde el desarrollo del arte culinario hasta la electricidad, desde la conservación de los alimentos hasta las epidemias. Y es muy probable que tú como lector te sorprendas al igual que le ocurrió al autor, pues éste descubrió que todo aquello por lo que se pelea amargamente y que ha sido resultado de las guerras, las hambrunas, la revolución industrial, la ilustración, está ahí, en los sofás y las cajoneras, escondido entre los pliegues de la cortina, en la suavidad de las almohadas, en la pintura de las paredes y en el agua de las cañerías, afirma Bryanson, quien aplica su curiosidad insaciable e ingenio irresistible para ofrecernos uno de los libros más entretenidos. Y esto enfatizo mucho porque a pesar de las 672 páginas, la gran habilidad del autor radica en llevarnos por este entramado y esta forma tan original de contarnos la historia de la humanidad con la destreza que permite que tú no quieras abandonar la lectura y honestamente se va como agua. Así pues, vamos a descubrir poco a poco a lo largo de estas páginas que las casas no son el refugio de la historia, son el lugar donde termina la historia. Porque ahí está todo. La lucha por el petróleo, la lucha de los impuestos, todo tiene que ver con la electricidad, con la manera inclusive. Por ejemplo, se me ocurre lo que estamos viviendo ahora sobre la guerra tecnológica, la utilización de la web. Todas estas grandes batallas de la humanidad derivan en todas las invenciones, los artefactos que hacen que la vida de hoy sea más común. La lucha por los territorios, las luchas comerciales, todo esto radica en esta posibilidad que tú y yo tenemos de establecer, por ejemplo, este diálogo a partir de las ondas que se transmiten a través del internet. Y bueno, este libro, Bill Bryleson, en casa, publicado por Editorial RBA, y que ahora está disponible en todas las librerías del país en un formato de bolsillo, lo que permite tener un precio mucho más accesible. Se ha mantenido durante ya varios meses en la lista de los más vendidos en los distintos puntos de venta y de las librerías de México. Y cuando yo me di cuenta de que muchos críticos y también muchos booktubers y estos nuevos, digamos, especialistas, lectores que se dedican a platicar de libros en Instagram, comenzaban a citarlo, yo quise acercarme y encontré una historia muy original para contarnos el desarrollo de la humanidad. Así que yo te invito a leer en casa, Bill Bryleson, Editorial RBA, en formato de bolsillo, o si te lo quieres llevar, el libro electrónico también está disponible. Y finalmente, y antes de despedirnos, quisiera invitarte a la... Si estás en Hidalgo, a que me acompañes en la presentación de mi novela Buenos Días Abril, estás en Delhi, que se va a celebrar este 26 de agosto a las 16 horas, en el marco de la Feria Universitaria del Libro que organiza la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y que llega a su edición número 32. En esta ocasión, el país invitado es Italia. Va a haber varias actividades para niños, para ilustradores, para libreros, un encuentro de traductores. Hay una carrera atlética que se celebra este fin de semana. La feria comienza el sábado. Y bueno, mi presentación es el lunes a las 4 de la tarde en el Salón del Libro para Niños, allí en la Feria Universitaria del Libro de Pachuca. Así que los espero y gracias por escucharnos. Si te gusta este podcast, recomiéndalo. Y por favor, si tienes tiempo, si puedes dedicarnos unos minutos a escribir una reseña en las distintas plataformas que te lo permitan, nos ayudarás a llegar a una mayor audiencia. Gracias. Y ojalá, si estás en Pachuca, en la Bella Agrosa, nos podamos encontrar por allá para saludarnos, para hablar de libros y disfrutar de esta gran oferta editorial que está disponible. Gracias y hasta pronto. Gracias.